Música Federico Malabasi estuvo en Pérez Celedón este 29 de octubre como parte de su campaña en ruta a las elecciones de febrero de 2022. TV Sur Pérez Celedón conversó con el aspirante por el partido Unión Liberal. ¿En qué consistió esta visita al Valle del General? La gente de Pérez Celedón no se interesa mucho, nos interesa que entiendan el plan de la Unión Liberal, el plan de las cinco reformas que empiezan por una reforma política. Este Estado ya no soluciona nada, el Estado es el problema para luego pasar a la reforma económica que es urgente. Un 30% de desempleo es fatal para el país, la gente no tiene por qué estar yéndose a otros países para buscar mejor futuro. Tenemos que forjarlo en nuestro propio país y hacer a un lado todo lo que nos estorba. Tres temas preocupan al candidato, educación, salud y pensiones. El parón educativo de cuatro años es una tragedia nacional con toda la plata que se está invirtiendo. Inmediatamente salud, tras que tenemos una pandemia había una gran presa de cirugías, una gran presa de consultas, una gran presa de exámenes. Pero ahora con la pandemia eso se disparó, hay gente, hay hospitales que no han vuelto a operar, ni hay gente que han vuelto a internar. Y eso es importante retomarlo. Y finalmente como cuestión inmediata el tema de las pensiones que se nos está volviendo explosivo. Eso es lo que tenemos en primer lugar. El endeudamiento actual del país es otro aspecto que cuestionó Malabasi. El estado de endeudamiento que tenemos hace que nuestros nietos, yo tengo dos nietos, sin entrar a la escuela ya estén criminalmente endeudados. Esa es una tragedia nacional y venimos a proponer ahora rápidamente en esta gira a la gente de Pérez Celedón, a nuestra gente de Pérez Celedón, que tomemos la bandera de salvar al país. Hay que rescatarlos, somos el único partido que lleva un contrarrelato de todas las cosas. Ya no podemos seguir invirtiendo en estas instituciones públicas monopólicas como Recope que nos están arruinando. Y les pedimos que nos ayuden a inundar Costa Rica de libertad, de decencia y de amor por la vida. Unión Liberal es un partido nuevo. Atrás quedó el Movimiento Libertario. Convocar a todos los amigos liberales, decirles que ahora los liberales, estamos en Unión Liberal, se murió el Movimiento Libertario, ese cascarón ya nos sirvió, se echó a perder, vamos con Unión Liberal, ya conoce nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa. Que me favorezcan con su voto para la presidencia de la República, que favorezcan a nuestros candidatos como Otto Guevara que está encabezando San José, Caleb Sánchez que va en quinto lugar, Doña Sandra Álvarez que va en segundo lugar por San José, gente probada, gente que ama la libertad, gente que quiere trabajar por este país. Ya yo me estaba retirando, estaba cansado y aburrido, pero no hacemos nada quedándonos en la casa. En la política no hay sillas vacías. Si uno no se mete, lo agarran otros que no nos conviene. El desempleo en el país. Este 30% de desempleo que está clamando por oportunidad, no quiere que les regalen, quieren que los dejen trabajar, está conformado mayormente por madres solas. Y esto es una tragedia nacional. Necesitamos acceso a energía barata, inmediata, poder explotar el gas natural si hay en el país, o poder hacer minería, el oro. En Crucitas es una tragedia ambiental y no nos dejaron hacer institucionalmente algo para aprovechar ese oro. Se lo están robando, se lo están llevando y contaminaron más. Necesitamos más fuentes de empleo. Una papeleta con 26 aspirantes a la presidencia. Es una congoja, realmente es como un rompecabezas. Yo tengo mucha confianza en la inteligencia de los costarricenses. Nuestra bandera es blanca, con letras azules y una flama, que es el fuego, la pasión que le queremos poner a este asunto. Sí, creo que somos personas educadas y podremos encontrar en los 27 lo que más nos conviene. Ahora, sí, suena casi como a chiste, pero la verdad es que, dichosamente, tenemos democracia. A la par, en Nicaragua, cuando sale un candidato lo encarcelan, cuando sale otro candidato lo vuelven a encarcelar. Aquí, por lo menos, andamos todos libres. Y hay que aprovechar y celebrar la democracia. No ver esto como un chiste, sino como una oportunidad. Y aprender a discernir. Un Estado que, según Malabasi, ya está obsoleto. Nos cobran el marchamo carísimo y ni siquiera nos dejan circular. Este Estado no va. Una seguridad social que no garantiza ya que vaya a haber pensiones o que no está curando a la gente. Esto no va. Un ICE que requiere un plan de salvamento porque los proyectos no funcionaron. Esto no va. Un recopio con monopolio de los combustibles. Esto no va. Reconozcamos que este modelo no nos sirve. Eso es lo que pedimos nosotros y allí somos diferentes. El candidato del Partido Unión Liberal estuvo durante todo el día aquí en Pérez Celedón.